Cieneguilla Cieneguilla tiene una puerta al río, donde la vida se propone transcurrir tranquila. En esta puerta del río Lurín se extiende una ruta paralela al río, de aproximadamente 3 kilómetros. En ella se observa la vida silvestre del lugar, y su mejor momento es el verano, donde como todo valle de la costa recibe las aguas frescas originadas por las lluvias de los Andes. La ruta al lado del río, que es y debe ser de tránsito libre, en varios lugares es tomada por asalto por gente sin escrúpulo, que invade y destruye lo que por ley es de todos, cerrando el paso al desarrollo y a la vida. Esta ruta llamada Ollanta, en parte por Humala, que gestionó iluminarla sin Odebrecht de por medio. Es seca en invierno y en verano fluye en las aguas, con un enorme potencial para el futuro, tanto por la parte agraria como turística. Pero para ello, hay que hacer respetar las leyes, y no permitir abusos como este hito que está pintado. La prepotencia de algunos que toman lo que es de todos, es la misma prepotencia de los que arrojan basura en los cauces del río. La ruta Ollanta debe ser una ruta de ejemplo de salud, vida y progreso. No permitamos el abuso y el robo. Los caminos son de todos. Desarrollemos vida con prados verdes y cuencas limpias. Unidos entre pobladores y municipio, lo lograremos. Cieneguilla apuesta por una vida silvestre, limpia y sana.